No vengo a pedirte amores, pero no quiero tu cariño Si una vez que a ver la vida no lo vuelvas a despegar No me cuantas tus amigos que te encuentras muy solito Que maldicias a tu suerte porque fuerzas no me ha hecho la vida Y por eso que he venido a reírme de tu pena Y aunque a Dios le me ha pedido que te hundiera más Dios Dios me ha dado este capricho y he venido a verte unido Para hacerte yo en la vida como tú me hiciste a mí Ya lo ves como el destino, todo compra y natura Ya lo ves como un cariño Que bonita es la venganza cuando Dios nos la concede Yo sabía que en la revancha de ti me había sido de querer Ay, te dejo mi desprecio, ya que tanto que ahora va Para que veas cuál es el gracio de las reyes de querer Ya lo ves como un destino, todo compra y natura Ya lo ves como un cariño Yo sabía que en la revancha de ti me había sido de querer Que bonita es la venganza cuando Dios nos la concede Ya sabía que en la revancha te tenía que hacer perder Ay, te dejo mi desprecio, ya que tanto que ahora va Para que veas cuál es el gracio de las leyes de querer